No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Y si me uno sonreír, nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya está tu cuello perdido Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará hasta que la cegues tú Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en peor de mis fracasos No, no quiero ver sin piel amanecer Llorando estoy en peor de mis fracasos Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti El amanecer El alma se me está haciendo pedazos